Zikas, zikas, las ratas cantoras, el rico de En una zona por una zorra sale un casquillo bolorcas Pero monopolizan por el terreno, aquí se roba sin necesidad Llegaron vidas por una gorra, la manipulan por un cinturón Se confundieron con las palabras que a los malditos le piropearon Cayó morra con una puñaladera, una noche que parecía como la perra De una estorieta, era fría la criatura, se consumía por una rosa En su litera, mientras el alma se le quemaba Entre una hoguera por noche fiel a su satanismo Diría yo por un sueño, en un mundo que no tiene dueño ¿Quién lo diría? No lo vería yo de pequeño Me pregunto qué es lo que siento, no demora y me lo presiento Repito, tomo un aliento, no sé con lo que me encuentro Será un motivo para no desfallecer en el intento Quitando piedras del camino, con mi mente me lo imagino Lo malo yo predomino, ahora me paro duro por lo mío Así me boten al vacío, fue levito con el sonido No me hago el sufrido, ni mucho menos el ofrecido Yo soy su forajido, salido de lo aguerrido Mi vida está basada en la letra de mi canción Mi pasatiempo, la composición, he perdido la noción Ahora todo se ha convertido en una reflexión Salieron y salgo, cuánto quieren ver Producto y pauno muriendo por toser Del día al día, alta hierba hasta el cuello Le cargo al hombro, el poder de este camello Mariguera y río, cacería o hambre Vivo el desafío, parte del encambre Alcantarilla se está volviendo más chica 15 años de rap, sin vueltas maricas Volver al nido, la razón de este reencuentro Vivo y consigo escribir lo que hay adentro El mismo sonido que me pudre me conserva A muerte me río, apretón de cuerdas Siempre en la izquierda, donde el sol no pega Dito de las ratas, lo que el rap no niega Sería montaña, un ladrido matutino Será mañana si es que todo hoy no termino Histroglicerina en fintas, bombeo, sangre distinta Pinta la calle intranquila, se confrontará la cinta Ritmo percutor que incita, sinfonía, sueño aplicado Todo lo confuso afina, palpa el quiebre y su resina Loma bajo, rabio impacto, ofuscación, reparto Esquiebre, sostén de intervalos, alto riesgo rutinario Resisten los barrios mansos, atados sin dar rebasos Otro turbulencia, acto, trampa, cuerpa, rata en balsa A la ruleta saciada, detente, la mente espanta Voces oscuras son ansias, control vivo entre sustancias Inmadurez que daña, carta, inspiro, rieles, marcas Son sus años, finas danzas, espectador del habla Con los sentidos que enlachan, pensamientos y malas Creado entre las circunstancias, agonizaron las mañas Montañadas han disparado, ruidos que funden el alma Atrobacias, reuniones, resurrección que imponen Del ruedo diagrama, acordes, rata, lecciones, temores Suena, 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 la rati, hueva Slow, we record, fluid, rapen, la luma Añara, Conor 후iedad neutra, no Huang, al lado Lன yellow barato, egy ló가 Hasido Luz Garot DO Peque Gracias por ver el video.